Una de las amistades más populares del mundo de la farándula es la que tienen desde hace bastantes años la guapa Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, quienes a pesar de mantener una relación de lo más linda no han estado exentas de vivir problemas como en toda amistad. Hace poco, durante el programa de Monse y Joe, la bella Yolanda confesó a Carolina Miranda y a Jessica Oche que una de las cosas más satisfactorias en la vida es pelearse en la realidad y no sólo actuar como si se estuviese peleando, y agregó que incluso ella y Monserrat se han dado de golpes. Fue así que la conductora reveló al público que la amistad con Monse no es simplemente de miel sobre ojuelas, pues hubo una ocasión en que fue víctima de ahorcamiento por parte de Oliver. Me ahorcó y me levantó del cuello en el closet, me agarró el cuello y me dijo, dame la clave de tu celular y le dije que no, porque claro que sapo no soy. Aunque me mate no se lo iba a dar, obvio no, dice que yo soy la golpeadora, pero ella me quiso matar. Luego de escuchar las declaraciones ante las cámaras, Monserrat simplemente negó todo y dijo que Yolanda estaba rebasando un poco los límites. Sin duda, como toda relación personal tiene sus buenos y malos momentos, y aunque hasta ahora no se sabe la verdad de lo que ocurrió ese día entre las dos conductoras, queda como una anécdota de que incluso las mejores amigas pueden tener una pelea fuerte. Mira el video de la entrevista completo dando click aquí, con información de TV Notas, Instagram, Unicable y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.